Este hotel se encuentra en el centro de la ciudad de Panamá, a menos de 5 kilómetros del Puente de las Américas. Ofrece un restaurante internacional y habitaciones con televisión de plasma de 32 pulgadas. Los alojamientos del Hotel Ávila Panamá están decorados en estilo moderno y cuentan con conexión wifi gratuita. Las habitaciones disponen de aire acondicionado y baño privado. El restaurante Ávila abre durante todo el día y sirve platos locales e internacionales, así como un desayuno completo a la carta. El bar del vestíbulo está junto al restaurante y propone una carta amplia de bar con cócteles panameños. El Hotel Ávila consta de aparcamiento gratuito, servicio de traslado al centro comercial Albroc por un suplemento y un servicio de enlace con el Aeropuerto Internacional de Tucumán, ambos destinos situados cerca del establecimiento. El hotel se encuentra a menos de 5 kilómetros de la esclusa del Canal de Panamá y a 15 minutos en coche de Panamá Viejo. El establecimiento también alberga instalaciones para conferencias. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.